¿Qué es la reunión de la coordinadora de San Justo? ¿Qué es la reunión de la coordinadora de San Justo? ¿Qué es la reunión de la coordinadora de San Justo? El municipio se compromete también a llevar una documentación respaldatoria con archivo y mensualmente a hacer un resumen de la inversión de los fondos. Estos fondos que se reciben en el municipio a través del programa solamente son destinados a la previsión de la gestión de los comedores. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con PICOR, ¿a cuánta gente estaría, o cuánta gente estaría, digamos, sumada? Los beneficiarios, sí. Es la situación que cada uno vive, ¿no? Es la situación en la que estarían en condiciones de los beneficiarios de acceder al programa. Sí, porque se da un hecho muy particular, ¿no? O sea, en los tiempos que vivimos, ambos tienen que salir a trabajar. Que entra todo en, digamos, ahí está el tema de la guardería. Y en esto no escapa lo que tiene que ver con el PICOR, muchas veces por ahí, para gente que le quedan muy pocos márgenes de tiempo, ¿no? Sí, de tiempo y la realidad económica que vive el PICOR. Sí, sí, que eso es. Y el PICOR es contribuir a hábitos de mejora en cuanto a la alimentación saludable. Los beneficiarios o aquellas personas que quieran incluirse en el programa, ¿cómo deben hacer? Sí, tienen que asistir al colegio donde el niño asiste normalmente. O si el niño fue cambiado de colegio y el año pasado estaba ya en el programa, sigue en el programa. El trámite lo tienen que hacer en el colegio, pueden hacerlo en la dependencia municipal o pueden hacerlo también en el ciudadano digital. Si el tutor o padre o el mayor tiene el ciudadano digital, se hace un trámite online. Bien, hoy la tecnología permite todo este tipo de cosas. Por supuesto, sí. No olvidemos que estos datos después se cruzan con una base de datos. Exacto. Para ser aceptados o no como beneficiarios. Estos beneficiarios incluyen desde el nivel inicial, también tenemos jardincitos y el nivel de medio para ser beneficiarios del desayuno, almuerzo y merienda. En algunos casos, como las escuelas de Arroyo de los Leones, el descanso, ellos tienen solamente el desayuno y la merienda, no tienen almuerzo. Entonces, se entrega un bolsón ya que viene con su sindicación a través del gobierno y este suplante el almuerzo, que sería de lunes a viernes. El bolsón es mensual y se le hace entrega en los colegios. Bueno, desde parte de nuestro medio, agradecerles, queríamos tener este primer contacto, porque realmente la idea nuestra es estar muy cerca de todo lo que se genera. Y en este caso es algo muy importante que tiene que ver con el PIPER. Hay mucha gente que también consultaba y creemos que nosotros, como medios, por ahí, somos el nexo actualmente para la información de la gente y también para que se conozca cómo se trabaja. Así que desde ya, el enorme agradecimiento por este primer contacto que hemos tenido. Muchas gracias a ustedes, gracias por asistir, vos que estás siempre dispuestos a colaborar. Y también quiero hacer una aclaración que no tenemos registros de los beneficiarios con respecto a toda la población escolar, pero estamos trabajando sobre eso como para después poder ampliar la información. Nuevamente gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias.